Esta canción es para todas aquellas niñas que como yo lo hemos tenido difícil en la vida pero igual hemos sabido salir adelante Ustedes se llaman niños ¡Los! 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 Niña, ¿qué va a ser feliz si sueños se cumplir con tu final no te vas a seguir? ¡Los! 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 Tu vida no me va a seguir, mi hija, ¿qué va a ser de ti? Tu vida no me va a seguir Tu vida no me va a seguir